Integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se movilizan en maratóricas jornadas desde diferentes lugares de Colombia para asistir a la décima conferencia guerrillera nacional para refrendar el acuerdo final de paz. La conferencia se realizará del 17 al 23 de septiembre con el objetivo de aprobar los acuerdos de paz anunciados el pasado 24 de agosto en la Habana, Cuba y definir el rumbo político de la organización. El encuentro guerrillero se hará en la zona de los Llanos del Yari, municipio de San Vicente del Caguán, en el extremo sur de Colombia, con la asistencia de cerca de 200 delegados de los diferentes frentes de guerra. La ceremonia protocolaria de suscripción de los acuerdos de paz está programada para el próximo 26 de septiembre en Colombia. Con información de Edelmiro Franco, Corresponsal en Colombia, Notimex.